Los precios de las frutas y verduras han comenzado a estabilizarse en los centros de abasto del país, luego que la semana anterior se reportaran alzas debido a los bloqueos registrados en Guatemala, ya que dificultaba el ingreso de los productos. Por lo que, si planea hacer sus compras, el mercado de Soyapango es una buena opción, ya que algunas verduras las puede encontrar más baratas, incluso aún más, que en el mercado central de San Salvador, según los datos brindados por la Defensoría del Consumidor. Por ejemplo, la libra de papa cuesta 75 centavos de dólar, los chiles verdes 5 por 1 dólar, los tomates pequeños 10 por 1 dólar, la cebolla 4 o 5 por 1 dólar según el tamaño, las zanahorias 3 o 4 por 1 dólar. Porque estuvo bien cara, la papa estaba a 150 al quintal, ahorita ya bajó casi por mitad, digamos, el tomate igual ha bajado bastante, claro, ese da mejor precio porque uno compra barato, así vende. ¿Y las zanahorias cómo ha pasado? Fíjese de que ahorita ya bajó porque ahorita está a 15 y estaba a 28 dólares. Esta semana, los comerciantes han logrado abastecerse de productos nuevamente, ya que la anterior dicen que fue una situación difícil y esperan que los precios continúen disminuyendo para no afectar al consumidor final. Fue un caos porque ni hallábamos siquiera que comprar, en esa tienda nada dábamos vuelta y vuelta y no hallábamos que comprar, pero ahora sí, ya tenemos otra vez el producto. Usted ya viene a comprar más porque cuando estaba caro, la gente no quería venir a comprar, fue muy caro, así que gracias a Dios pues ya estamos mejorando. Si bien los precios de ciertas frutas y verduras han disminuido, algunos salvadoreños dicen que la mayoría de los productos de la canasta básica se mantienen elevados, por lo que no les queda más que racionar los alimentos. compro menos porque pues ya no se puede, el dinero no ajusta y tenemos que irnos adaptando a lo poco que tenemos, sí, hoy solo llevo una libra y echarle medidito a la comida porque no se puede más. En casa se reducen las porciones. Sí, también pues ellos tienen que entender que el dinero no alcanza y que uno tiene que irse acomodando a lo que uno tiene. Recuerde que cualquier alza injustificada de precios la puede denunciar ante la Defensoría del Consumidor, marcando el 910. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.